qué tal cómo están amigos bienvenidos a un gran vídeo de los que nunca he hecho porque es primera vez en la vida que hago algo así la vez pasada les dije que íbamos a empezar a hacer la casa y en el nombre de jesús damos el primer paso amigos empezamos ya a comprar nuestros materiales y bueno quiero decirles que esto es gracias a dios y bueno la motivación también de suscriptor que bueno roberto gracias hay un saludo también agradecerle este hace poco fuimos a dejarle árboles ahí a santiago de maría y bueno él dice que los vídeos y vio que estaba este chapeando para hacer la casa y salió en la plática y me dicen mi hermano me dice empiece me dijo no se detenga me aunque no tenga todo pero empiece y fíjense que puso la primera piedra nuestro buen amigo que también es hermano en cristo jesús este me dijo yo le doy para dos camionadas de grava y nombre amigos de voladas este yo sentí como que fue ya está bien yo voy a guardar el dinero voy a guardar y hasta ahí va porque es que lo que pasa que uno aquí como que tiene un poco de miedo a empezar este tipo de cosas porque ustedes saben que pues si cuesta ganar el dinero bastante a comparación de otros países como norteamérica pero amigos la verdad que vamos a empezar y me dijo me dio una buena motivación que aunque sea con poco se empieza tal vez hacer una parte ahorita y después otra y llevarla así calmada pero pues siempre con paso constante así que iniciamos y vamos a esperar que traigan los materiales bueno amigos ya traen el material miren traen 7 quintales de hierro y unas bolsas de cemento así que ahorita van a ver ustedes cómo está la cuestión bueno las bolsas de cemento creo que no vienen porque pedí 25 pero no entonces las bolsas no vienen a solo hierro así que vamos a ver donde lo colocan ahí está bueno ya tenemos cemento por acá miren mami ya lo estamos bajando y bueno continuaremos amigos había olvidado grabarles este es otro día ya estamos botando una base aquí de la entrada escarbando para que entre el camión con los materiales una camionada de ladrillo que ya para gloria de dios ya la compramos prácticamente ya la van a traer aquí entonces pues aquí hemos estado trabajando y miren mi esposa dice que me quiere ayudar porque no quiere quedarse atrás dice siempre nada más que le digo que está complicado porque esta base está dura espera me les voy a enseñar a la gente yo ya le hice algo entrada que habían unos ladrillos en todo esto hasta allá ya los arrancamos vino omar también por cierto ayudarnos y olvidé grabar verdad está muy bueno desde como las nueve de la mañana estamos por acá verdad sí ya hicimos ahora algo la verdad está duro esto amigos pero primero ya vamos a botar esto y pues aquí tenemos que arreglar pues esta entrada es de nosotros es la que nos dieron esto de aquí y parte de abajo la mitad de toda la propiedad así que alguien que nos quiere venir a ayudar alguien que aceptamos ayudas amigos está difícil esto cansa la verdad y por cierto siempre agradeciendo a dios primeramente por todo lo bueno y también a nuestro buen amigo robert que nos dio ahí para la grava verdad y muchas gracias se lo multiplique y pues aquí vamos a estar no es por vista sino por fe verdad ay qué chido nada si está duro todavía amigos ustedes pueden ver aquí el hierro miren y les voy a decir que esto mi papi lo hizo a la carrera hace cinco años y la otra está que ya cuando miramos aquí vamos a solicitar a los alcaldes ya que ahora con ladón deben de venir a arreglar esta calle hasta allá arriba amigos es un pedazo no es mucho son como de aquí para allá unos 100 100 metros unos 4 unos 400 metros de calle hasta allá arribita la vuelta pero tienen que arreglar esta gente los de ladón porque para eso pagamos impuestos de verdad y eso que sólo les he hecho un minuto está bien duro yo yo ya llevo ampollas acá miren ya se me reventó pero de modo hay que trabajar ya aquí tengo callos porque pues ando trabajando siempre verdad pero no trabajo de lo mismo todas las veces no yo me refiero que yo ando trabajando otras cosas y ya últimamente nos sumamos a la buena causa darle me ayuda a dejar árboles y a subir mañana nos vamos a no ver que este vídeo no es que este vídeo de construcción este vídeo lo vamos a grabar tal vez entre una semana más o menos nada te va a tardar subirle porque como vamos grabando por partes este ya viene tu papá para que nos ayude ya viene esto ya está aquí ahí viene el ayudante de estrella con todos los poderes métale métale ya va a ser ay dios los rebotas almágana así que les seguiremos mostrando después como el detalle amigos aquí estamos con el mero toguiro que me dice que sería bueno cortar este palo para sembrar otros porque estos palos crecen demasiado grande y ya lleva buen tamaño y por acá miren encontramos una enorme cueva de son popos que está secando el palo de arriba ya le está secando las ramas entonces va a tocar que cortarlo amigos para poder sembrar otro y eso son popos estaban secando el palo ahí está la cueva mira mira ahí hasta los hijos hasta los hijos mira mira va que se secan los palos y como es que como la carcoma carcoma nombre entonces aquí con el mero toguido que ayudando a willy walking este bueno miren está echando la mano aquí bien bien buena onda el toguiro después de trabajar se vino a ayudarle a la casa a la sede walking después de mil horas laborales se viene a echarnos la mano por eso que hay animales y lo voy a explicar tener que prestarme el carro si va te voy a dar una clase grande vaya si le damos vuelta hoy te doy una clase completamente gratis es buena onda amigos a vaya ven si pues la onda de la vida y pues pues la cueva está gigante y la cueva de puya mira mira más cueva de cuela esa cueva está chola es que porque es tierra amontonada se hizo cueva rápida no es tierra flojita a poco le encanta la tierra floja pues ya y hace su nombre su guarida su guarida su nido ajá mira pues puya y como es cascajosa cascajosa por lo fresco y también aquí está el nuevo richard que nos ayudó a darle unos almaganazos también que también está el bañil el corta frío cabal si no bravo estos animales contratar para cualquier obrita y también el hombre si hombre si tenemos la mía marta dale pues trinémosla lo más tiene una bien bonita que acaba de comprar bueno y por acá el baby está bien galán tomándose su pachita viendo cómo trabajamos verdad y aprendiendo también está trabajando también tan hermoso que está lindo bello precioso para que se acuerde cabal cabal todo sea para ti llamado willito miren amigos aquí estamos en la construcción es que la entrada era muy angosta amigos hasta allí era pero vamos a hacerlo hasta allá primero dios aquí estamos también este todo huir es pesado igual si usted está en la usa y quiere hacer proyectos ya este tipo ya se anima a hacer dos plantas de algunos ya me conocen baja ahora te vamos uno ahí en tobias ahorita contar cómo está la cosa y es un proyecto dos plantas si es segunda planta va pero todos los dos cuartos arriba plafón como de 14 metros por unos nueve metros así que ya se anima a hacer casa en dos plantas por si lo quieren contratar y saluda y saluda a la raza cuál es el número ahí de contrataciones pues ahí mi número que no cambio he tenido toda la vida de 75 81 44 70 ahí está no tengo amigos para que ustedes pues lo busquen a este toguiro porque bien tranquilo para ir a hacer sus remiendos y casa también ahorita está bien saturado aquí un tío me va a ayudar a hacer unas cosas y bueno el toguiro le vamos a dar cuando se desocupe porque está haciendo que hace dos plantas el tipo ahorita tengo tiempo compa ahorita está más ocupado que quedan en el día de las madres como que les que busquen aquí está el toguiro ya con la motosierra ahí va para arriba hay padre millo anda con todo este tipazo anda con todo motosierra albañilería nos va a caer encima síndico este no atina derrama la verdad que da lástima volarlo pero vamos a sembrar más esa es la bendición que tenemos de que tenemos muchos árboles por sembrar no colabora con el medio ambiente ya casi lo termina de volar es que como era un palo joven no tenía muchos años de estar entonces rápido se cortó allá está cortándolo el toguiro a cambio de clases de manejo amigos así que ni modo me va a tocar que se gane a manejar este síndico en 10 minutos se ganó la clase ahí está ahí está miren ya quedó este wow y no vas a cortar de ahí los troncos pues seguí dándole ahí a los troncos dale pues vaya hay que picar esta leña amigo y no se emocionó con la motosierra este es otro día más y bueno qué bendición realmente todo esto es para la gloria de dios amigos realmente me siento agradecido con dios porque ahorita traen una camionada pesada de ladrillos aquí nuestro buen amigo maury y miren qué belleza ya tenemos aquí abierto ya tenemos por acá miren la arena me siento agradecido que ya tengamos el hierro por ahí el cemento y ahorita vamos a llenar de ladrillos todo esto luego vamos a poner la grada y allá abajo vamos a empezar a construir por ahí viene nuestro buen amigo el mero maury así que si quiere material nuestro buen amigo maury consigue a buen precio amigos él no tiene ferretería pero si consigue buenos materiales así a un costo bien bien bueno y calidad de la marca saltex algo bastante épico amigos así que ahí viene llegando ya no hombre hasta con sillón incluido miren que puño de ladrillos que chulada amigos así que ahí vienen ya bueno por aquí está el mero René con todo destrabando los seguros de esta camionada miren vienen 1200 amigos así que ya les vamos a mostrar cuento ya este carro y el mero cargado amigos así que en el nombre de jesús vamos a empezar con este volado vamos a ver cómo nos subimos por acá miren amigos aquí vienen ya prensado pero esto con los montacargas lo suben va si porque está perro cargar este montón nombre nombre que puñada amigos que chulada nombre este maury es completo sin guantes si hombre ahí les vamos a dejar el número de maury por si quieren ustedes pedir ahí material se los lleva a cualquier lado ahí sólo paga el viaje amigos y los ladrillos por supuesto este él no tiene ferretería como tal pero es camionero y da buenos precios mejor que la ferretería así que se los recomiendo miren aquí directo de la fábrica la saltex buen ladrillo así que miren amigos puñada de ladrillos hombre qué chulada buena buena no hombre abunda bastante el bloque un chingo así que ahorita ya le vamos a ayudar a maury ahí a bajar unos cuantos también sólo estamos grabando para que ustedes vean y después nos vamos a cargar árboles amigos para para seguir trabajando pues con este volado porque apenas empieza ahí se fue amigos ya vienen quedando prácticamente dos y media se puede decir bueno si dos y media este cubo y el otro que está de la par y este que ya estaba comenzado ya les voy a enseñar nombre es una camión nada amigos qué bendición ahí vamos guáchese ya les estuvimos ayudando ahí entre los cuatro de volada se baja mire así que ahí va usted observando calidad de ladrillo así que si quiere ladrillo hey maury usted tiene ahí algún contacto para que le llamen vaya déjelo aquí para que le echen la llamada de 75 75 58 29 ahí está amigo fácil y rápido de 75 75 58 29 29 ahí está así que llámenles y póngase las pilas ya le van a caer las pichas maury ajá por ahí ay cuando llegue a la casa me cuenta aquí en el corredor bueno ya están los ladrillos jajaja ahí está no hombre miren la verdad que si es un buen puño de ladrillos es puñada y ahí va quedando ya acuñadito una buena parte pero creo que va a tocar que mover el carro para no dejarlos tan altos ajá porque no va a tocar que estar subiendo así que este otro bloque creo yo lo vamos a poner más adelante y a darle con todo amigos miren hasta con sillón saben los ladrillos bien al suave ahí no hombre puya desde aquí ya se ve alto guáchense amigos así que vamos a dejar una cámara rápida y para que ustedes vean cómo se va moviendo todo el montón de bloques así que jálele bueno ahí amigos han podido ver ustedes que debuladas hemos aquí ayudado un poquito no mucho va pero algo hemos ayudado aquí a bajar un par de ladrillos y aquí están ya los amigos dándole con todo el maury ya lleva otra parte por acá ya casi se termina de bajar toda la camionada eran 1200 ladrillos todavía faltan pero primeramente dios más delante para empezar con esto ya pues ya se hace algo así que aquí está la arena ya que también maury me la trajo la grava él me la va a traer también también son precios realmente bastante buenos a comparación de las ferreterías que pues son ya este negocios que que tienen que pagar empleados y todas las cosas y en cambio aquí pues es algo personal un emprendimiento personal que tiene aquí buen amigo y pues si le paga él que es ayudante pero pues no es como los otros para que tienen que pagar que contador que un montón de cosas que pues ya entonces ya se ahorra un poquito más pues este tal vez no sea una enorme diferencia pero si ya marca la diferencia y para que ustedes pues puedan llamarme contáctenlo y bueno como hemos dicho en el nombre de jesús vamos a empezar este volado así que gracias a dios ya estamos aquí activados amigos ya miren qué belleza así de emoción realmente aquí es donde pensamos hacer ya la casita amigos ya medio ya hemos limpiado un poquito pero hay que arrancar ese puñada de hijos de de huerta ya arrancamos unos cuantos pero faltan todavía esto no crean que se va a perder lo vamos a resembrar en otro lugar pero aquí pues porque va a ser la casa allá al otro lado siempre va a quedar este arbolito va a quedar también para la sombra y bueno a seguir dándole con todo y Amigos, este video lo finalizo desde acá, desde un vivero Porque vamos a llevarle plantas, bueno, árboles frutales a un amigo suscriptor Y bueno, primeramente quiero decirle gracias a todos los que ven los videos Y a los que lo comparten, que Dios les bendiga Y en este momento, de verdad, quiero decir que todo es para la gloria de Dios Porque su bondad, su misericordia es tan grande, amigos Jamás en mi vida me imaginé poder iniciar la casa Y bueno, en este momento más bien porque, pues, la verdad que muchos dicen Escuela, está complicado y toda la cuestión Y sí, amigos, está caro todo Pero también quiero agradecer a nuestro buen amigo suscriptor Roberto Que colaboró para que esto se hiciera realidad, nos impulsó realmente Este, yo le llevé unos árboles y como ves los videos, que andaba ahí chapeando Entonces, vio que yo estaba con eso de hacer la casa Y me dijo, mi hermano, yo voy a poner ahí un granito de arena Y les voy a dar para la grava No, hombre, y nos dio este, para dos camionadas de grava Que cayeron como anillo al dedo, amigos Y qué bendición, porque, amigos Ya tenemos los materiales Ya tenemos la grava Tenemos la arena Tenemos ladrillo Tenemos cemento Tenemos hierro No está todo, pero poco a poco voy a ir comprando más Así que, ahorita vamos a darle un empujón hasta donde alcance Primeramente Dios que sea un buen empujón Y ahí le vamos a parar Y después vamos a continuar Pero eso es lo que yo digo Lo que Dios diga es otra cosa Posiblemente le demos de un solo tirón Así que, si usted quiere apoyarnos Nos puede apoyar de la manera más adecuada Compartiendo los videos Comentándolos Y también, amigos, si quieren árboles Llámeme Los árboles son gratis Nosotros solo cobramos el viaje Así que, de esa manera, pues También nosotros nos ponemos las pilas O también, amigos Si ustedes tienen una propiedad Una casa, un terreno Que lo quieran vender Pueden contactarme Al más 503-7014-7714 Pues la verdad, a mí no me gusta estar pidiendo Eh, miren, amigos Demen algo Demen esto Demen lo otro Porque, pues, la verdad que no Nadie está para regalar Pero, si Si quieren apoyar De la manera que les digo Con trabajo y todo eso Pues, bienvenido Porque es mejor ganarse las cosas trabajando Así que, cuídense Y muchas bendiciones Y bueno, gracias también Nuevamente a Roberto Y voy a dejar el canal de él En los comentarios Para que lo vayan a seguir Pues, la verdad ha sido de bendición Así que, cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!